Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Díaz y en esta ocasión vamos a ver cómo crear una aplicación básica en SAC UI5, haciendo uso de SAC Bass para el entorno Cloud Foundry en SAC BTP. Antes de empezar voy a explicar rápidamente qué es cada cosa, por si apenas estás empezando a explorar cosas en SAC BTP. Recuerda que tengo un vídeo donde hablo más a detalle de qué es y qué ofrece esta plataforma de SAP. En esta ocasión vamos a enfocarnos exclusivamente a crear de manera fácil y práctica nuestro primer aplicativo en SAC UI5. Antes de empezar sería bueno responder la pregunta ¿Qué es SAC UI5? Para quien aún no lo tenga claro. SAC UI5 es básicamente el framework desarrollado por SAP enfocado a la creación de aplicaciones para web. Claro que al decir web significa que sigue los lineamientos y estándares actuales propios de la web moderna, que principalmente es ofrecer una experiencia de usuario amigable y claro también está pensado para que se complemente fácilmente con el resto de servicios tanto de SAC BTP como de servicios SAP on-premise y además servicios proporcionados por terceros. En SAC UI5 para el tema de la maquetación y la distribución de los componentes visuales es decir para la parte de la interfaz de usuario se puede echar mano de la guía oficial de diseño de SAC Fiori que es básicamente un manual que da recomendaciones sobre qué componentes usar y cómo usarlos al momento de desarrollar con este framework. Más detalles de esto en otro próximo vídeo pero si quieren pueden ir revisando el material oficial en un link en la descripción. Ahora para el desarrollo de este y otros aplicativos y servicios, SAC BTP ofrece la herramienta de SAC BUS o SAC Business Application Studio que es básicamente un entorno de desarrollo bastante flexible y que por lo tanto se puede adaptar a los diferentes tipos de proyectos que se requieran. Cuando vean la interfaz seguro que a más de uno les recordará a la interfaz gráfica de Visual Studio Code y es porque ambos usan el mismo engine por lo que si ya tienes experiencia con Visual Studio Code seguramente te adaptarás rápidamente. Entonces ya con esos dos puntos aclarados vamos a ver los pasos para crear nuestra primera app con SAP UI5. Primero necesitamos acceso a una cuenta SAC BTP, en este caso podemos usar una cuenta de prueba, si aún no tienes una, hay un vídeo donde explico cómo crear una cuenta de prueba en menos de 5 minutos. Segundo, necesitamos acceso a SAC BUS, es decir que necesitamos una instancia de este servicio que esté disponible en SAC BTP. En este caso no necesitaríamos hacer nada ya que una vez que accedes a tu subcuenta Trial, ya está configurado por defecto el acceso a SAC BUS. En caso de que no sea así, dejo un enlace donde se explica cómo crear y suscribirse a una instancia de SAC BUS. Tercero, necesitamos configurar SAP Launch Pack Service, que es un servicio que se usa para establecer un punto central de acceso a aplicaciones SAP, extensiones y aplicaciones de terceros. Para nuestro caso, no servirá para acceder a la aplicación SAC UI5 cuando la despleguemos en la plataforma. Para configurar este servicio, tengo un vídeo donde rápidamente te explico cómo hacerlo. Muy bien, lo siguiente que vamos a necesitar es ir a SAC BUS y crear un espacio de desarrollo o Deck Space en inglés. Este es una especie de entorno de desarrollo preconfigurado para diferentes necesidades. Por ejemplo, puedes crear un Deck Space enfocado a desarrollo de servicios backend, otro enfocado a aplicativos móviles, otro a temas full stack y en nuestro caso, uno enfocado a aplicativos web, en específico aplicativos Fiori como el caso de nuestra app en SAC UI5. Para crear nuestro Deck Space, tenemos que ir a SAC BUS y luego clic en el botón Create Deck Space. Ponemos un nombre y seleccionamos SAC Fiori, que es la configuración que necesitamos. Además, podemos añadir algunas extensiones ya predefinidas, pero en esta ocasión no necesitamos más. Al crear nuestro Deck Space, vemos cómo la instancia se inicializa hasta que se pone en estado de ejecución o running. Ojo que después de un tiempo la instancia se detiene, pero podemos iniciarla nuevamente si así lo queremos. Lo siguiente será configurar el endpoint al entorno Cloud Foundry de nuestra cuenta. Esto es indicarle al SAC BUS donde desplegará nuestro aplicativo. Hay varias formas de hacer esto, pero la más inmediata es que busquen el icono de Cloud Foundry en el menú del lado izquierdo. Aquí en el panel que les aparece, vayan a Applications y en la opción Login Required. Nos abrirá un panel donde por defecto está asignado una URL al API Endpoint. Asegúrense de que esta dirección coincida con la que tienen asignada en su cuenta. Para cerciorarse de esto, vayan a la sección Overview en su SAC BTP cockpit y busquen API Endpoint. Copian esta URL y ahora sí estaría asignada correctamente la URL de su API Endpoint para conectarse a Cloud Foundry. Lo siguiente será ingresar sus credenciales que es su usuario y password de SAC BTP. En la siguiente vista que nos aparece, seleccionamos la organización y el space que para nuestro caso sería el único que tenemos activo. Antes de continuar voy a hacer una pequeña pausa en la sesión para comentarles un caso que quizás le ocurra a muchos de ustedes cuando estén en esta parte. Al parecer hay una especie de bug en esta sección que ocurre cuando ustedes ingresen esta URL e intenten ingresar sus credenciales. Les va a decir que aunque sus datos estén correctos, hay un error de autorización y no les va a permitir conectar al API Endpoint. A mí me pasó y estuve buscando alguna posible solución. Y lo que parece ser es que hay un desfase al momento de cambiar la contraseña en tu cuenta SAP. No estoy hablando de la cuenta SAC BTP, sino de propiamente la cuenta SAP. Yo lo que hice fue intentar lo siguiente. Seleccioné esta opción, CSS o Passcode. Me llevó a este formulario y aquí le di a la primera opción. Intentar loguearme con un proveedor de identidad por defecto. Aquí ingresé mi correo, ingresé mi password. Y en mi caso lo que sucedió fue que me dio un error de que no me podía autenticar. Entonces lo que yo opté fue decir que me había olvidado mi contraseña y pedir que me envíen un correo para hacer un reset de la contraseña. Entonces yo les sugiero que hagan lo mismo. Que reseten su password de su cuenta SAP. Ojo, de su cuenta SAP. Y bueno, automáticamente va a ser la misma password para su cuenta de SAP BTP. Bueno, una vez que solicité que me reseteen la contraseña, me enviaron un correo con un link. Y luego de que yo hice el cambio, me enviaron un correo de confirmación. Luego de eso yo intenté loguearme otra vez. Y ya me permitió. En caso les dé ese error, recuerden si ustedes han cambiado su password de su cuenta de SAP. En ese caso les sugiero que hagan lo que les indiqué. Reseteen la password y vuelvan a intentar. Muy bien, ahora que ya tenemos configurado el acceso a nuestro entorno ClockFondry, los siguientes serán los pasos para crear nuestro aplicativo en SAPUI 5. Una manera fácil de hacerlo es mediante la selección de un template o plantilla base. Para esto vamos a SAP BAS y en File buscamos la opción New Project from Template. Nos aparecerá el cuadro de selección de proyecto. Seleccionamos en nuestro caso SAP Fiori Application y damos clic en el botón Start. A continuación nos aparecerán algunas plantillas ya preconfiguradas para trabajar. En nuestro caso queremos una aplicación base, por lo que seleccionamos Application Type SAPUI 5 Freestyle. Y seleccionamos la opción SAPUI 5 Application. Si se fijan en la imagen de referencia, es un sitio en blanco, por lo que esta es justamente la opción que necesitamos. Hacemos clic y lo siguiente es el clic en el botón Next. En la ventana que nos aparece nos indica si deseamos seleccionar una fuente de datos. En nuestro caso, como simplemente vamos a crear una aplicación base, no la vamos a usar por esta ocasión. Aquí nos indica el nombre de la primera vista que va a tener nuestro aplicativo. En nuestro caso podemos ponerle Home. En la ventana de Project Attributes, configuramos el nombre de nuestro proyecto, el título que tendrá la aplicación, el namespace de nuestra aplicación. Esto será útil cuando queramos trabajar con más módulos. Una descripción si lo queremos. Y la ruta donde se creará. En nuestro caso, en la ruta de Home barra User barra Projects. Y la versión mínima soportada de SAPUI 5. Cuando nos pregunte si queremos añadir una configuración de despliegue, le damos que sí. En el resto de acciones podemos dejarlo en no. En la siguiente ventana, en la configuración de despliegue, seleccionamos Cloud Foundry. En este caso no tenemos fuente de datos, por lo que no necesitamos seleccionar un destination. Y le damos en la opción que sí, cuando nos indique si queremos añadir la aplicación para la gestión de Application Router. Esto último es lo que nos permitirá acceder a nuestra aplicación una vez que esté desplegada. Lo siguiente es simplemente darle clic en Finish. Cuando se cree su proyecto, es posible que les aparezca este mensaje si es la primera vez que están usando este aplicativo de SackBuzz. Básicamente lo que está diciendo aquí es que nuestro proyecto no se encuentra en nuestro entorno de trabajo actual. Y que es posible que algunas herramientas de SackFiori no funcionen. Aquí lo que yo les recomiendo es escoger la opción de Open Folder. He visto casos y también me ha ocurrido que si yo le doy la primera vez a añadir al Workspace, no puedo configurar la configuración de ejecución. Por lo tanto yo no puedo ejecutar la app de manera local. Esto también creo que es un bug, porque entendería que el entorno ya debería estar configurado con lo necesario para poder ejecutar esta aplicación. Pero en mi caso yo les recomiendo que hagan clic en Open Folder. Como vieron nos volvió a cargar la herramienta de SackBuzz. Pero ahora ya tenemos a nuestro aplicativo en el área de Explorer. Y listo. Ya hemos creado nuestra primera aplicación en SackUI 5. Como ven, y para algunos que tengan nociones de Node, básicamente esto es un aplicativo Node, pero dentro de esta app de Node tenemos una carpeta que se llama WetApp. Y dentro de esta carpeta es lo que estaría ya en sí nuestro aplicativo SackUI 5. Un poco para comentarles la estructura de un proyecto SackUI 5. Bueno, esto realmente lo veremos más a detalle en otro contenido. Pero la aplicación SackUI 5 se basa en el patrón modelo vista controlador. Literal, acá tienen el nombre vista, que es referido al contenido visual con el que va a interactuar el usuario. La carpeta de modelos, donde podemos gestionar los modelos que representan a entidades que hacen referencia a nuestro backend o a nuestra base de datos. Y el controlador donde se gestiona todo lo referido a la interacción que tiene el usuario. Si les aparece este mensaje, yo les recomiendo que le den en Don't Do Not Allow. Porque si le dan en Allow, lo que les va a pedir es que cuando vayan creando componentes visuales, en la vista, les va a pedir que les añada a todos un identificador. Y eso, dependiendo de la situación, no es necesario en todos los casos. Si se les fue eso y le dieron Allow, también pueden ir a Manifest y buscar la opción Flex Enable y darle en Falsor. Flex Enable es una opción que nos ayuda a crear aplicativos SackUI 5 que luego el usuario va a poder customizar. En nuestro caso, no lo vamos a necesitar, al menos de momento, así que le podemos poner en False. Muy bien. Para crear nuestro primer Hola Mundo en este aplicativo, podemos modificar esta vista y añadir un pequeño texto. Como ven, el framework, o bueno, SackBuzz, ya nos da, conforme vayamos tipeando, sugerencias de qué es lo que nosotros podríamos estar necesitando. Una vez que ya tengamos esto, bueno, si queremos ejecutarlo de manera local, podemos ir aquí, en el menú lateral de la izquierda, a la sección Run Configurations. Es posible que a algunos ya les aparezca una opción configurada por defecto. En caso de que no, pues no se preocupen, simplemente le dan en Create Configuration. Nos indica qué es lo que nos gustaría ejecutar. Por defecto, simplemente nos sale nuestro aplicativo. Y aquí, en el panel de configuraciones, seleccionamos en FileName, Index.html. De momento, no necesitaríamos añadir nada más. Le damos en Save, y ya está. Podemos cerrar esto, y dar clic aquí en Run Module. Y aquí es donde SackBus va a empezar a desarrollar todas las configuraciones necesarias para correr nuestro aplicativo de manera local. Y ahí lo tienen. Este es nuestro primer aplicativo SackBus 5 corriendo de manera local. Es posible que cuando ustedes ejecuten esto por primera vez, les aparezca una advertencia de que tienen que habilitar el pop-up para poder ejecutar el aplicativo. Ustedes simplemente denle en que sí. Y si no se ejecuta automáticamente, vuelvan a detener esto y a ejecutarlo nuevamente. Y ahora sí, ya les debería aparecer su aplicativo corriendo de manera local en SackBus. Vamos a modificar un poco más. Añadamos otro texto. Y se dan cuenta que mientras esté corriendo su aplicativo de manera local, automáticamente lo que ustedes vayan modificando se reflejará aquí. Bueno, aquí no tuve en cuenta el salto de espacio, pero no importa, la idea es esa. Automáticamente se está actualizando este aplicativo. Ahora, pues no nos compliquemos. Pongamos todo en la misma línea. Muy bien. Ahora queremos desplegar nuestra aplicación a Cloud Foundry, a nuestra subcuenta en el entorno Cloud Foundry. Para esto, pues, lo primero que tenemos que hacer es buscar el archivo mta.jall. Este archivo contiene toda la configuración necesaria para que el entorno Cloud Foundry sepa qué necesita hacer para desplegar nuestro aplicativo. Buscamos este archivo y seleccionamos la opción Build MTE Project. En esta ventana de la terminal, veremos cómo va haciendo el build de nuestro proyecto hasta que nos aparece este mensaje. Lo siguiente será buscar la opción para hacer el despliegue. Hay muchas maneras de ejecutar el despliegue de nuestro aplicativo. Una es haciendo clic en View, Find Command y buscar la opción Application Info. Nos abrirá una vista con la información de nuestro aplicativo y aquí tendremos la opción de Deploy Application. Hacemos clic y lo que hace este botón es ejecutar el comando npm run deploy. Nosotros también podemos ejecutar este comando en la consola directamente. Pero bueno, lo que hace es básicamente ejecutar el despliegue en base al build que hemos hecho con el archivo MTA. Muy bien. Según nos indica la consola o el terminal ya terminó de desplegarse nuestro aplicativo en SACUI 5 y nos muestra este comando. Se supone que si copiamos y pegamos este comando nos debería listar el Lint de nuestra aplicación ya desplegada en Cloud Foundry. Entonces vamos a ver. Bien. Aquí nos indica que ha habido una falla. No necesariamente significa que nuestro aplicativo no se haya desplegado. Si queremos asegurarnos de otra manera que nuestro aplicativo sea desplegado en Cloud Foundry podemos ir a nuestro SACBTP Cockpit y buscamos la sección HTML5 Applications y aquí es donde debería aparecer nuestro aplicativo que es este de aquí que tenemos listado en la segunda posición. Hacemos clic. Muy bien. Y este es nuestro aplicativo desplegado en SACBTP. Pueden darse cuenta por la ruta que es diferente a la que es cuando estamos ejecutando en local. Aquí pueden ver esta es la ruta en local cuando lo ejecutamos desde el SACBAS y esta es ya cuando está desplegado en nuestro entorno Cloud Foundry. Ahora, hay otra manera también de cerciorarnos de que se ha desplegado nuestro aplicativo y esto es yendo a la sección de Cloud Foundry en donde dice Spaces. Entramos aquí en Depth. En Instancias. Y aquí veremos que hay algunas que hacen referencia a nuestro aplicativo Primer SACUI5. Estoy pensando comentarles más a detalle de por qué se generan estas instancias y qué significa cada una cuando hablemos sobre SACCAP y más a detalle sobre MTA. Pero lo que nos interesa asegurarnos es la parte de Destination Service que es justamente la que nos arrojó el error o la falla no un error. Entonces copiamos este nombre o este título vamos a nuestro SACBAS recuperamos la línea anterior o el comando anterior borramos esa línea que nos puso ahí y pegamos la nuestra y bueno automáticamente se ejecuta y aquí ya nos arroja la información que nosotros queremos. Al parecer hay una especie de error con el nombre que se ha generado no es el que nos arroja en este comando sin embargo no significa que no se haya desplegado porque aquí está la ruta como ustedes pueden ver y si yo hago clic me abre igual el aplicativo SACUI 5 pueden ver es la misma ruta de la que está en la sección de HTML5 y listo ahora ustedes ya saben qué es lo que necesitan y cómo crear su primer aplicativo SACUI 5 también hemos visto cómo solucionar algunos bugs o errores que tiene de momento la herramienta que imagino yo que se van a arreglar en alguna próxima actualización y también hemos visto cómo hacer el despliegue de nuestro aplicativo en el entorno SAC Cloud Foundry de momento eso es todo les agradezco por ver este video si tienen algo que comentar algo que quieran añadir los invito a dejar su opinión en la caja de comentarios y si este video les ha resultado útil por favor compartanlo denle un like que eso pues hace que el algoritmo de YouTube lo difunda y así más gente puede apoyarse de este contenido de nuevo muchas gracias por ver este video yo soy Ricardo Díaz un abrazo y nos vemos en la próxima chau chau ¡Gracias!